Hemos presentado una denuncia penal contra el señor Álvaro Quelali por conducta antieconómica, ya que estos últimos 10 años él está utilizando los fondos IDH, el dinero, bueno, el aporte estudiantil y el aporte de la matrícula que se da. Nunca ha habido una rendición de cuentas, ¿no? Pedimos a las autoridades de la UMSA que se pronuncien y que hagan una fiscalización a todos los desembolsos que se han realizado. Álvaro Quelali es mano derecha de Max Mendoza y por el momento sigue siendo ejecutivo de la FUL. Antes de que entre Max Mendoza a la cárcel, lo ha acreditado al señor Álvaro Quelali para que siga utilizando los fondos de la UMSA, que es lo que presumimos, ¿no? Porque nunca ha habido una fiscalización. Así que simplemente vamos a seguir con las medidas de presión y obviamente queremos justicia. Calculamos que en estos últimos 10 años de dirigencia del IDH estudiantil se ha utilizado 25 millones de bolivianos. ¿Es un daño económico? Es un daño económico porque nunca ha habido una rendición de cuentas, no ha habido una fiscalización y obviamente el señor Quelali sigue gozando de ser ejecutivo y el máximo representante, ¿no? Haciendo que da al mar a la UMSA este dinosaurio.